Qué cosas de genio, se me ve que soy bohemio y me gusta traslochar Pero hay algo que me inquieta, no me quieren por poeta y yo no voy a cambiar No le gustan las auroras, corbatitas voladoras, ni mi forma de pensar Y me dice abandonado, porque soy descalineado, porque escribo y se soñan Yo soy un poquito altivo, pero por eso que vivo Con orgullo mi humildad, y a pesar de que la quiero y que por ella me muero Yo no voy a claudicar, me lo dice el corazón, si me quiere que me quiera a sí mismo como yo En el barrio la critican y le dicen pobre chica en quién se ha ido a fijar Y no saben que en mis letras vibre el alma de un poeta que empezaba a palpitar Sé que el padre no me quiere, pues opina que prefiere a un obrero de verdad Tu viejita me interpreta, pues se acuerda del poeta que le hiciera suspirar Me lo dice el corazón, si me quiere que me quiera a sí mismo como yo Y no me quiera a ti, pero por otra parte que el padre no me quiere, pues se acuerda del tamib О Yo no me quiero decirme, pues se acuerda del pecado